El municipio de Quito recordó los 206 años del primer grito de independencia con una ceremonia solemne en la sala capitular del convento de San Agustín y una ofrenda floral en la Plaza Grande. El llamado en este acto fue a no dejar apagar la llama de la libertad en nuestro país. En presencia de concejales capitalinos, secretarios y demás autoridades municipales e invitados, la alcaldesa encargada, Daniela Chacón, presidió la sesión conmemorativa del 10 de agosto de 1809. El evento se llevó a cabo en la sala capitular del convento de San Agustín la mañana de este lunes. Nuestro bautizo como luz de América siempre nos acompañará. Es un legado que hoy, 206 años después, nos debe hacer reflexionar sobre nuestra vocación libérrima en esta nueva era. La lucha por la libertad se expresa frente a antiguos y nuevos yugos y debe ser una lucha constante. En una de las intervenciones, el concejal Marco Ponce destacó la importancia de este lugar en una fecha relevante para nuestro calendario cívico. Justo aquí, donde se llevó a cabo el cabildo abierto, en la sala capitular del convento de San Agustín, y se firmó la primera acta de autonomía de la Real Audiencia de Quito. Recordando también de manera particular la participación femenina con Manuela Cañezares. Recordemos cuando, flaqueando su intención libertaria, los próceres fueron duramente erengados por doña Manuela Cañezares, cuando les dijo, cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No tenemos tiempo que perder. La lucha por la libertad es de largo aliento, porque así nos lo demostraron los insurgentes del 10 de agosto, quienes, aunque no lo hayan pretendido directamente, habían encendido una llama que no se apagaría, sino con la independencia de la patria y de toda Hispanoamérica. El acto culminó con la colocación de una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, junto al monumento alusivo al proceso libertario. En Quito informó Alejandra Castillo.